Isaías capítulo 31. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio, y traerá el mal. Y no retirará sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios, hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado. Y todos ellos desfallecerán a una. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera. Como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos, así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sion, y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Porque en aquel día, arrojará el hombre sus ídolos de plata, y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá Asiria por espada, no de varón, y la consumirá espada no de hombre. Y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Y de miedo pasará su fortaleza. Y sus príncipes, con pavor, dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sion, y su horno en Jerusalén. Isaías capítulo 32. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión. Como arroyos de aguas en tierras de sequedad. Como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad, y para hablar escarnio contra Jehová. Dejando vacía el alma hambrienta, y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas. Trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas, y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso, pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz. Hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año, tendréis espanto, o confiadas. Porque la vendimia faltará, y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas. Despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo, subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de Alegría. Porque los palacios quedarán desiertos. La multitud de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses, y ganados hagan majada. Hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil se ha estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras, y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, y dejáis libre al buey y al asno. Isaías capítulo 33. Hay de ti, que saqueas, y nunca fuiste saqueado. Que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. Y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas. Correrán sobre ellos, como de una a otra parte corren las langostas. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sion de juicio y de justicia. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. He aquí que sus embajadores, darán voces afuera. Los mensajeros de paz, llorarán amargamente. Las calzadas están desechas. Cesaron los caminantes. Ha anulado el pacto. Aborreció las ciudades. Tuvo en nada a los hombres. Se enlutó. Enfermó la tierra. El Líbano se avergonzó y fue cortado. Sarón se ha vuelto como desierto. Y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Ahora seré exaltado. Ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas. Rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá. Y los pueblos serán como cal quemada. Como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho. Y vosotros, los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Y se le dará su pan, y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso. Pueblo de lengua difícil de entender. De lengua tartamuda que no comprendas. Mira a Sion, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén. Morada de quietud. Tienda que no será desarmada. Ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente, allí será Jehová para nosotros fuerte. Lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron. No afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos. Los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella, le será perdonada la iniquidad. Isaías capítulo 34. Acercaos, naciones. Juntaos para oír. Y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor. Y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro. Y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová. Engrasada está de grosura. De sangre de corderos y de machos cabríos. De grosura de riñones de carneros. Porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos, y toros con becerros. Y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día. Perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo. La lechuza y el cuervo morarán en ella. Y se extenderá sobre ella cordel de destrucción, y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino. Y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos, y ortigas y cardos en sus fortalezas. Y serán morada de chacales, y patio para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada, y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos, y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se encontrarán allí buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová, y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó, y los reunió su mismo espíritu. Y él les echó suertes, y su mano les repartió con cordel. Para siempre la tendrán por heredad. De generación en generación, morarán allí. Isaías capítulo 35. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas. Afirmad las rodillas endebles. Decíd a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Isaías capítulo 36. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rapsaces con un gran ejército desde el Aquis a Jerusalén, contra el rey Ezequías. Y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliakim, hijo de Ilcias, mayordomo. Y Sedna, escriba. Y Joa, hijo de Asaf, canciller. A los cuales dijo el Rapsaces. Decid ahora a Ezequías. El gran rey, el rey de Asiria, dice así. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra, de que tú hablas, no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano, y la atravesará. Tal es faraón rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos. ¿No es este aquel, cuyos lugares altos, y cuyos altares hizo quitar Ezequías, y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré dos mil caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros, y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destruyela. Entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joa al Rapsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Rapsaces, ¿Acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Entonces el Rapsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá diciendo, oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su viña, y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sepharbaín? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras, que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron, y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado diciendo, no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Ilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rapsaces. Isaías capítulo 37. Aconteció pues, que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, y cubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová. Y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio al profeta Isaías hijo de Amoz. Los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día. Porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rapsaces, al cual el rey de Asiria su señor, envió para blasfemar al Dios vivo, y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente, que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y les dijo Isaías, diréis así a vuestro señor. Así ha dicho Jehová. No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra. Y haré que en su tierra perezca a espada. Vuelto pues el Rapsaces, halló al rey de Asiria, que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Lakis. Mas oyendo decir de Tiraca, rey de Etiopía, he aquí que has salido para hacerte guerra, al oírlo, envió embajadores a Ezequías, diciendo. Así diréis a Ezequías, rey de Judá. No te engañe tu Dios, en quien tú confías, diciendo. Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, que las destruyeron, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus diosas a las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, Arán, Resef, y a los hijos de Edén, que moraban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfat, y el rey de la ciudad de Sefarbaín, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y las leyó, y subió a la casa de Jehová, y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, sólo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos, y mira, y oye todas las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego. Porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra, conozcan que sólo tú eres Jehová. Entonces Isaías, hijo de Amoz, envió a decir a Ezequías. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerib, rey de Asiria, estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sion te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor, y dijiste. Con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos. Llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Yo cabé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies, secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder. Fueron acobardados y confusos. Fueron como hierba del campo y hortaliza verde. Como heno de los cerrados, que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz, y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas, y comeréis su fruto. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá, y lo que hubiere escapado, volverá a echar raíz abajo, y dará fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sion los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baloarte. Por el camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová, y mató a 185.000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue, e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisrog, su dios, sus hijos, Adramelec, y Sarecer, le mataron a espada. Y huyeron a la tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esaradón, su hijo. Isaías capítulo 38. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo. Jehová dice así. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, y dijo. Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora, que he andado delante de ti en verdad, y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo. Ve y di a Ezequías. Jehová, Dios de David, tu padre, dice así. He oído tu oración, y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días quince años. Y te libraré a ti, y a esta ciudad, de mano del rey de Asiria. Y a esta ciudad ampararé. Y esto te será por señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, diez grados atrás. Y volvió el sol diez grados atrás, por los cuales había ya descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Dije, no veré a Ja, a Ja en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida, y traspasada de mí, como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida. Me cortará con la enfermedad. Me consumirá entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana. Como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla, y como la golondrina me quejaba. Gemía como la paloma. Alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco. Fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años, a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, el que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, Tomen masa de higos, y pónganla en la llaga, y sanará. Había asimismo dicho Ezequías, ¿Qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Isaías capítulo 39 En aquel tiempo, Merodac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo, y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa, y en todos sus dominios, que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías, vino al rey Ezequías y le dijo, ¿Qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, De tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, Todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, Oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días, en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, La palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, A lo menos, haya paz y seguridad en mis días. Isaías capítulo 40 Consolaos, Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle se ha alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, vez aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién páridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano le bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada, son todas las naciones delante de él, y en su comparación, serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro, y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.